Este año fue uno que no olvidaré Pude aprender de lo malo y lo bueno Hubo momentos que todo me salió al revés Pero debo reconocer que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tú ni los recordaré El año que vendrá traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Los errores del ayer no los volveré a hacer Los pasos que avancé continuarán creciendo Ya llega la Navidad, el año ya terminará ¿Y qué me quedará? Que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tomé Los recordaré Los recordaré El año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Dejaré en un rincón el temor y el dolor Con todas mis fuerzas y corazón Me lanzaré Este es mi año Este es mi tiempo Si el año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Yo viviré Porque voy a buscarme en mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Este es mi año Este es mi año Este es mi año No hay temor Que ante Él Que ante Él permanezca No hay montaña Que con mi fe no se pueda mover Yo tengo la armadura Y la espada de quien me envió Me levanto y declaro victoria Ya Dios Ya Dios Ya Dios me la dio Ya Dios me la dio No hay temor Que ante Él Que ante Él permanezca No hay montaña Que con mi fe no se pueda mover Yo tengo la armadura Yo tengo la armadura Y la espada de quien me envió Me levanto y declaro victoria Ya Dios me la dio Cantalo Decíbalo Victoria 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 Si Él a mi frente va Yo puedo cantar Victoria Cantamos Victoria 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 Mantera levantaré Y confesaré Victoria No hay temor Que ante Él Que ante Él permanezca Soy libre Soy libre No hay montaña Que con mi fe no se pueda mover Mover En el nombre de Jesús Yo tengo la armadura Armadura Y la espada de quien me envió Él está conmigo Me levanto y declaro victoria Ya Dios me la dio Ya no tiene su patio Yo es el cambio Victoria 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 Si Él va conmigo Si Él a mi frente va Yo puedo cantar Victoria Victoria Así vela Así vela Victoria 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 si el mar frente a mí nada me vencerá si el mar frente va yo puedo cantar victoria 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 recibe la victoria bandera levantaré y confesaré victoria victoria este año fue uno que no olvidaré pude aprender de lo malo y lo bueno hubo momentos que todo me salió al revés pero debo reconocer que tuve tiempos bellos de ellos tengo algunas fotos que tomé los recordaré los recordaré el año que vendrá traerá mejores cosas para ti si yo estoy listo para vivir con pasión sin miedo viviré una intención porque voy a buscar en mi sueño los errores del ayer no los volveré a hacer los pasos que avancé continuarán creciendo ya llega la navidad el año ya terminará y que me quedará que tuve tiempos bellos de ellos tengo algunas fotos que tomé los recordaré los recordaré y el dolor con todas mis fuerzas y corazón me lanzaré y el dolor